Hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos siguen llegando preguntas a Pentecostales Avivados, esta vez relacionada con el cerdo. Varios hermanos nos han estado preguntando por qué es pecado, si es que es pecado comer carne de cerdo. ¿Qué enseña la Biblia? Tenemos que leer el Antiguo Testamento, pero también, sobre todo, el Nuevo Testamento. Comencemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué algunos cristianos no comen carne de cerdo? ¿En qué se basan ellos? Para muchos, un cristiano que coma carne de cerdo está pecando. ¿Será cierto eso? ¿En qué se basan, hermanos, esas personas en decir que comer carne de cerdo es pecado? Leamos Levíticos, capítulo 11, verso 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas. Aquí está hablando el Señor sobre los animales inmundos. Y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esto fue en el Antiguo Testamento. Jehová se lo dijo a su pueblo hablando de los animales inmundos y de los animales puros. Les dio una lista bastante amplia de los animales que los judíos no podían comer ni siquiera tocar. Entre esos, el cerdo. Entonces, de allí es donde muchos, muchas personas, muchos cristianos dicen no comer carne de cerdo porque es pecado y porque es un animal inmundo. Pero nosotros tenemos que ir al Nuevo Testamento a ver qué es lo que dice el Señor en el Nuevo Pacto. Yendo al Nuevo Testamento, hermanos, nos encontramos con una conversación que el Señor Jesús tuvo con Pedro. Una revelación que tuvo el apóstol Pedro se encuentra en Hechos capítulo 10. Podemos leer desde el verso 10. Y tuvo gran hambre, refiriéndose a Pedro, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Analicen que era aquello que, atado a las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pregunto yo, ¿el cerdo es un animal cuadrúpedo? Claro que sí, un animal de cuatro patas. Allí estaba incluido el cerdo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Recuerden que Pedro tenía hambre y le estaban preparando comida. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y atención a la respuesta. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro tenía hambre. Subió a orar. Le vio una revelación, un éxtasis, donde descendía del cielo, un gran lienzo con todos los cuadrúpedos y aves del cielo. Y una voz que le decía a Pedro, Pedro mata y come. Pedro cuando vio todos esos animales que en la lista que leímos ahorita de Levíticos decía o dice que son animales inmundos, lo primero que Pedro dijo, no, Señor, no nos puedo matar y comer a esos animales porque son inmundos. Ningún animal inmundo ha pasado por mi boca. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, no llames tú común o inmundo lo que el Señor limpió? Esos animales, entre esos el cerdo, eran inmundos. Los judíos no lo comían. Es más, es la hora y ellos todavía no lo comen porque siguen siendo judíos. Pero un cristiano, en eso Pedro, porque Pedro también empezó a ser parte de la iglesia del Señor, se dio cuenta que el Señor había limpiado a esos animales. Aunque también sabemos que esa revelación tenía también un significado más profundo y era con relación a los gentiles. Pero el primer significado cercano era el de los animales. Pedro tenía hambre, quería comer y el Señor le dijo que podía comer de todos esos animales porque ya estaban limpios, ya no eran animales inmundos. También dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 16, nadie os juzgue por comida o bebida. Es decir, hay libertad hermano para que el cristiano, la persona pueda comer lo que quiera. Eso sí, orar, porque la oración santifica los alimentos. Ahora, si a una persona le hace daño comer cerdo, bueno, ya no lo puede comer, pero ya es por cuestiones de salud. Pero casi siempre, hermanos, los médicos, los nutricionistas, la carne que más sugieren comer es la carne de cerdo. Dicen muchos de ellos que es la más nutritiva y para mí hasta la más sabrosa. Hermanos queridos, que el Señor Jesucristo les bendiga.